El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó una publicación confusa a través de su cuenta en la red social Twitter, con respecto al final del Mundial de Fútbol Rusia 2018. A través del tuit del ministro Villegas, quiso crear polémica sobre la selección vencedora, Croacia ha ganado ante Francia con 4 a 2 en el partido final del Mundial Rusia 2018, el resultado del escrito resultó ser muy confuso. Parientes de nuestros abuelos de. Felicitaciones a ambos equipos. No tardó mucho tiempo en que algunos usuarios de la red social Twitter, manifestaran su desacuerdo y criticaran la postura del ministro, al cual calificaron, fuera de lugar. A buen complejo pan a tenes, ojalas las manitos de los ángeles caídos en socialismo venezolano te jalen los pies en las noches, pa culo recuerdes, Héctor José Lugo, arroba Lugo 125, julí 15, 2018. Los comunistas no pueden felicitar sin poner la torta. Ganó Francia, con su historia, probablemente sin segregación. Aquí existe la política de segregación desde el Estado. Rosa Chacón, arroba RL Chacónster, julí 15, 2018. Usted no tiene compomano, usted siempre será el más bolsa dentro de los bolsas revolucionarios y para recompensarlo Dios le mando esa cara de idiota. Saludos, C-U-R-L-Y-N-I-T-O-R, arroba Curlinator, julí 15, 2018.